Vamos a probar el famoso sándwich de la Rosalía. Me hace mucha ilusión. La Rosalía, qué guay. Lleva pollo a la brasa, queso, mayonesa. Mucha mayonesa. Y bueno, porque de teriyaki. Y pan bríos. Uf, cómo huele, madre mía, madre mía, cómo huele. Huele al típico panecillo que han tostado la plancha con mantequilla. Uf, saca eso, saca eso. Es un señor pan, ¿eh? Es un buen pan, se nota mantequilloso. Tiene su humanitud, parece que se corta bien. Ostras, qué buena, mira qué pieza de muslo. Bueno, vamos a darle un muerdo. Tengo una gana de meter un muerdo. Ahora ya. Son otros sabores. Yo estoy viendo que cuando la gente vea lo que hablamos de esto, tanto de calificativos como descriptivos, debe decir 16 euros por un sándwich o lo que cueste. Pero es que esto no es un sándwich que te puede hacer en tu casa. Y los sabores que todos pegan, o sea, viene uno de un lado, otro de otro. Sí, sí, sí. La lengua te pica por un sitio. Sí, sí, está dulcecillo también, potente. Parece como igual tiene pimienta de Sichuan o algo así que te pique. O sea, es... Tiene sucidez y tal, muy bien. Buenísimo. Es un producto que ataca el paladar por todos los ángulos, o sea...